Domingo 25 del Tiempo Ordinario, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Capítulo 9, versículo 30-37. Jesús y sus discípulos iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los tres días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarraún y una vez en casa les preguntaba de qué discutíais por el camino, ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos puesto como título a esta catequesis, Átame a ti, Señor. Veremos que Jesús nos ata a él con los lazos del Evangelio. Sí, el Evangelio es el gran lazo de amor con la cual Dios nos tiene atado a él. Jesús nos tiene atado, ¿no? Y a estar atados a él, estamos atados también al Padre. Bueno, Jesús hace este anuncio de la pasión y los discípulos no entienden. Y podemos decir, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Tenían un ladrillo en la cabeza? ¿Tenían una piedra en la cabeza para no entender? Está muy claro, el Hijo del Hombre va a ser cogido, va a ser llegado, va a ser juzgado, le van a matar, etcétera, etcétera. ¿Tan difícil de entender? El problema, como veremos, es que no es que tuvieran una piedra en la cabeza. Tenían una piedra en el corazón. Y con un corazón de piedra, ya puedes leer el Evangelio 14 veces que no entiendes nada, porque no va contigo. No va contigo el perdonar, no va contigo tu relación con el dinero, no va contigo acoger al necesitado. No, no va contigo. No lo entenderás nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pues, el caso es que Jesús les preguntó. Porque, por lo visto, mientras Jesús hablaba, ellos, en fin, no dejaban de hablar entre ellos. O sea, no escuchaban a Jesús. No dejaban hablar a Jesús. Jesús, ya les preguntó. Oye, ¿de qué hablabais? Por el camino. ¿De qué discutíais? La palabra discutir, ¿eh? Es un discutir hasta con violencia. La palabra discutir, no solamente tener opiniones contrarias. En el lenguaje de Israel es casi llegar un poquito a malas maneras. No, no, a puñetazos no, pero a malas maneras sí. ¿Y cuál era la discusión? Pues se callaron. Porque en el camino habían discutido sobre quién era el mayor de todos. ¿Qué os parece? ¿Os dais cuenta el criterio de Jesús para escoger a sus discípulos de entonces y de siempre? Nos escoge con un corazón de piedra. Nos escoge con un corazón de piedra. Y nuestra fe en Jesucristo, Hijo de Dios, es totalmente diáfana cuando, fiándonos de él, dejándonos atar a él, atar a su evangelio, él va convirtiendo, poco a poco, paso a paso, pulgada a pulgada, este corazón nuestro de piedra en un corazón de carne. Un corazón moldeado por las manos de Dios. El problema de los discípulos es, si queremos decir así, más grave, se ha tenido en cuenta que se sabían de memoria las profecías de los profetas acerca de la pasión de Jesús. Es que aparecen en los profetas, en los salmos, hasta en el libro de la sabiduría. Vamos a leer la profecía del libro de la sabiduría, que creo que posiblemente nunca hemos hablado de ella, para que veáis que es que no hay escapatoria a la perversidad de estos hombres. No hay escapatoria, no es que no sabíamos, yo qué sé, no, lo sabían. Pero querían sacar provecho del seguimiento de Jesús para medrar. Y si la finalidad era medrar, la pelea está servida. A ver quién medra más que otros. A ver quién es más importante, más guapo, más bonito, más inteligente, más audaz. ¿Cuánta perversidad de los apóstoles? Y vamos a hacer una prueba, los que estáis escuchando. El que esté sin perversidad, que levante la mano. ¿La habéis metido al bolsillo directamente, no? Igual que yo. Vale, el que esté o el que haya estado. Porque no hacemos el camino del discipulado en vano. Dios va cambiando este corazón nuestro en un corazón como el suyo. Un corazón que ama al Padre, que quiere ser hijo del Padre. Que cuando dice Padre nuestro sabe muy bien lo que dice. Sabe muy bien lo que dice al decir Padre nuestro. Porque un corazón de carne reza al Padre nuestro de una forma y un corazón de piedra reza al Padre nuestro de otra forma sin enterarse ni lo que está diciendo. Al decir Padre nuestro, queda en el trasfondo lo que dijo Jesús en el huerto de los oídos cuando estaba hundido. Hasta sus tres mejores amigos, mejores entre comillas, Pedro, Santiago y Juan, no pudieron sostenerle. Se quedaron dormidos. Pero se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto. Se dice pronto. Para revelar que lo malos que eran Pedro, Santiago y Juan, no. El desastre que ha hecho con nosotros el pecado original y el desastre que hace con nosotros Satanás, el inductor, cuando lo hacemos caso. Un auténtico desastre de personas. Bueno, pues Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan para revelar al mundo entero cómo nos ha dejado Satanás. Sí, se quedaron durmiendo. Os pongo un ejemplo que me viene en este momento. Imagínate que tu madre, tu mamá, está en el hospital, tiene un cáncer terminal, ya con metástasis, y te avisan. Me quedan 24 horas de vida. Hay que ir a despedirse de ella. Y llegas ahí al cuarto, la ves casi inconsciente, pero te reconoce. Y cuando te está hablando, te quedas dormido. Hombre, padre, no digas estas cosas. ¿Fue lo que pasó? Fue lo que pasó. Como signo de por qué vino Jesús al mundo. Por el desastre con que nos ha dejado Satanás. Por eso vino al mundo. Por amor. Por puro amor. Para acabar con ese desastre. Bueno, pues el libro de la sabiduría, que repito, como buen judío, lo habían oído tantas veces en la sinagoga, pero les había importado un pimiento, pues dice más o menos, dice así. Capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la profecía sobre la persecución y muerte contra Jesús. Tendamos lazos al justo que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar. Nos echa en cara faltas contra la ley. Ley con mayúsculas contra la palabra. Pues por supuesto que sí. Ya dejarla de lado es una falta contra la palabra. Se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. O sea, ¿lo queréis más claro? ¿Lo queréis más claro? Se lo sabían de memoria, como todos los judíos. Pero nada. En un corazón de piedra la palabra nunca entrará. Podrás cambiar la palabra por devociones, que es lo que normalmente se hace. Y no estoy en contra de ellas. Pero la devoción con corazón de piedra, seguro que no creo que le agrade a Dios. ¿Vale? Bueno, doy un salto para hacer la lectura completa. Al final, en el versículo 19 y 20, dice sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su fortaleza, para probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él, Dios le ayudará. Ahora, ¿qué os parece? El hijo del hombre tiene que ser llevado a muerte, ser condenado, etcétera, etcétera. Y ellos hablando, a ver quién era el más guapo de todos. Así somos. El que no haya despreciado nunca la palabra de Dios, que levante la mano. Yo levanto una nada más, porque con la otra estoy cogiendo el móvil. Pero si no, levantaría las dos. ¿De acuerdo? Y el amor de Jesús es tan infinito que hoy estoy aquí dando esta catequesis. Bueno, pues este amor infinito que Dios tiene conmigo, lo tiene con vosotros también. No temáis. El camino abierto a vuestro discipulado, no es que esté abierto, ya lo estáis haciendo, sino no os molestaríais en escuchar esta catequesis. Y vais avanzando. Y vais, a los que he conocido haciendo este camino, tanto en Ecuador como aquí en España, en Madrid, en Jaén, etcétera, si lo puedo decir, cuántos están en muy buen camino del discipulado, porque han acertado que solamente el Evangelio les cambia el corazón. El corazón de piedra era un corazón de carne, un corazón como el suyo, como el de Jesús. Bueno, pues muy bien. ¿Qué Satanás nos deja con el corazón de piedra? Bueno, pues vamos a ver. A ver si vais a querer que yo me invento las cosas. Anda. Que no tengo yo otras cosas que hacer que inventarme cosas para dar una catequesis. Si fuera así, mejor me iría viendo un partido de fútbol que ayer ganó en Madrid y lo vería por diferido, porque ayer no lo pude ver. Por ejemplo. Puede ser una bobada, pero por ejemplo. ¿Vale? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Porque Jesús habla, Dios nos habla por el Salmo 81. Leo una parte diciendo como Israel no quiso escuchar, no quiso obedecer. Ah, ya hace bastante con ir al templo. Vale, de acuerdo. Y ahí va tu corazón de piedra en medio. Ese es el problema. Israel se creyó más listo que Dios. ¿Eh? Eso es. Dice, pero mi pueblo, es el capítulo, perdón, Salmo 81, versículos 12 y 13. dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz. No quiso escucharme. ¿Eh? No me quiso obedecer. La escucha implica la obediencia. Sin escucha, serás un tipo muy bueno, pero no estás obedeciendo a Dios, porque la obediencia a Dios la mide por el cumplimiento de su palabra. No, no, no te pongas tú otra medición, ¿eh? No te pongas tú otra medición. La medición la hace Dios mismo. Israel no me quiso obedecer, porque no me quiso escuchar. Porque la escucha, te da la fuerza para obedecer. No es la cosa de decir, hombre, o sea que si yo leo la palabra, a la fuerza tengo que obedecer. Eso no hay que lo trague, ¿de acuerdo? Pero cuando escuchas, y esa escucha es tan amorosa, que va lloviendo sobre ti como el agua fina, la fuerza de su palabra ya sí puedes obedecer. Ahí está la diferencia. Por eso escuchar es recibir la gracia de la obediencia. Sí, la gracia. ¿Por qué el ángel llamó a María llena de gracia? Pues no conoce la historia de María desde su infancia, y lo que se ha escrito sobre ella son cosas supuestas. No, no hay nada histórico. Imaginar que pasó esto, pasado lo otro, es jugar con Dios. Dejaos de esas tonterías. No hay nada escrito. Pero está todo escrito cuando el ángel la llamó llena de gracia, porque gracia y palabra son sinónimos. De hecho, San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 24, al Evangelio le llama el Evangelio de la gracia. Pues cuando el ángel llamó a María llena de gracia es porque estaba llena de la palabra cumplida. Su relación con Dios fue honesta, fue sincera. La palabra que escuchaba en el templo la guardaba en el corazón y con muchas luchas, como todo el mundo, esa palabra fue haciéndose un hueco dentro de ella. Exactamente. Y el ángel pudo llamarla llena de gracia. ¿Y por qué insisto en eso? Porque llena de gracia ya era normal, normal, normal que dijera haga sí mismo en tu palabra. Porque yo con la palabra casi toda mi vida, desde que tengo uso de razón, en lo más profundo de mi ser. hablar así de María sin inventar nada es lo más bello que nos puede acontecer. Hablar así de María pudo decir sí a Dios porque estaba llena de gracia. que fue la forma como la saludó el ángel. Eso a propósito de que María escuchaba y obedecía. Todo lo contrario de lo que se nos dice de Israel y ahí entramos también nosotros por lo menos en buena parte de nuestra vida. Escuchamos y no obedecemos porque escuchamos algunos para aprender, otros para cumplir y otros de tan mala manera que media hora después de la visa ni se acuerdan de que iba el Evangelio. Porque no les importó. Porque no les importó los estragos que hace Satanás y nosotros. Por eso la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús fue al cielo pero se quedó con nosotros. Y la palabra en el Evangelio y en los sacramentos especialmente en la Eucaristía y por supuesto también en el perdón de los pecados. Claro que sí. No hay que inventar nada. ¿No? Bueno, pues como era la cosa les abandoné. Ah, leo los versículos 12 y 13 de Salmo 81. Mi pueblo Israel no escuchó mi voz. Mira que iban al templo. No escucharon. Mira que iban a la sinagoga. Se proclamaban la lectura sobre ella otra vez. No escucharon, no escucharon y no escucharon. Vas a misa. No escuchaste. Porque esa palabra que te llamaba a cambiar ciertas cosas. No, esto no va conmigo. no, que va, que va. Esto es para San Francisco, no es para mí. Vale, de acuerdo. Adiós, muy buenas. Estás igual que Israel. Estamos. Repito, no es vuestro caso, al menos en gran parte. Si no, no estaríais una hora aguantando a este Padre Antonio. De acuerdo. Así que, no os peguéis golpes de pecho antes de tiempo. Estáis en el buen camino. No, no os lo peguéis. ¿Eh? Porque estáis en el buen camino de seguir escuchando y arrancando durezas del corazón. Cada vez que la palabra entra dentro de ti porque tú le das paso, Dios te da la palabra. El que tiene que dar paso a tu corazón es solamente tú. Cada vez que le das paso, se va un poco desmoronando el monorito de mármol que tienes en el corazón, que tenemos en el corazón. Mirad cómo termina el texto que os decía antes del Salmo, ¿no? Lo leo. Los dos versículos. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Yo les abandoné a la dureza de su corazón. Les abandoné a su corazón de piedra. Dios no ha castigado. Dios le dijo, ah, ¿queréis seguir con el corazón de piedra? Adelante. Les abandonó. Pero no les castigó, ¿eh? Simplemente les dejó como estaban con el corazón de piedra con que salieron Adán y Eva del pecado original. Hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ese fue el pecado. No fue la manzanita o la sandía o la calabaza o un kilo de pepinos. No. Dios ha dicho una cosa pero yo digo otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Sí. Pero más fuerte es la misericordia de Dios. Hasta tal punto de que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, murió como estaba escrito y en esa muerte venció a Satanás porque nos dejó como audiencia el evangelio de la vida, el evangelio del cambio, el evangelio de la conversión, el evangelio de la gracia. Todo eso es el evangelio. Todo eso. Todo eso. Me atrevo a decir una cosa. El día que los salmos y el evangelio sobre todo sea nuestro manantial orante, o sea, el manantial que nos da la vida, nuestra oración profunda, la conversión es total. Cuanto más evangelio haya dentro de ti, con más fuerza recibirás la gracia de la Eucaristía. Repito, cuanto más evangelio hay dentro de ti o de mí, con más fuerza de conversión recibimos la Eucaristía y celebramos la Eucaristía y asistimos a la Eucaristía. ¿De acuerdo? Eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Hay personas que pierden el tiempo, Padre, me preguntan a mí, ¿qué es mejor, comulgar de rodillas o de pie? ¿Qué es mejor, comulgar la mano o en la boca? Bueno, no voy a dar la respuesta a esto porque nos va el tiempo entero. Pero es que la pregunta esa es totalmente secundaria. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo voy a la Eucaristía? ¿Para recibir una fuerza de conversión que en ese punto concreto que tanto me molesta? Eso es lo esencial. Eso es lo que Dios quiere que te preguntes. Lo otro es secundario, totalmente. Porque depende de épocas históricas de la Iglesia. Por lo tanto, puesto que ha dependido de épocas históricas de la Iglesia, por ejemplo, en el cinco primeros siglos, lo dice San Juan Crisóstomo, en el siglo V, lo normal era comulgar en la mano, haciendo de las manos en forma de cruz, recibir la hostia, en forma de trono, lo dice San Juan Crisóstomo, en el siglo V. ¿Y por qué en forma de trono? Para demostrar a todo el mundo visiblemente que le recibes como tu rey. Por eso, las manos en forma de trono. Lo recibes como tu rey. Que a pesar de eso, ¿te gusta comulgar en la boca? Mira, con tal de que tú veas que le bajes tu conversión, eso ya es también secundario. Porque depende de épocas históricas. Pero lo importante es que no comulgues con la misma dureza del corazón de ayer. Eso sí es importante. No te pases como los apóstoles que Jesús predicaba y les importaba un pimiento, como decimos en España. ¿De acuerdo? En Ecuador, ¿cómo dicen? Pues no sé, pero yo que estuve ahí sería, pues nos importa una papaya, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Hay ecuatorios que me siguen, pues eso es. Bueno, perdón, que me siguen, eso es una herejía, que seguir a Jesús que habla por medio de mí, no a mí. Exactamente. Bueno, lo habéis entendido. Bueno, pues esto es así, ¿no? Hay una promesa del Señor tan bonita, tan bonita, acerca del cambio de corazón. Hay una promesa, hay personas que se conocen todas las promesas de los últimos 200 años de apariciones. Bueno, no me parece mal, pero si conocen esas promesas y nunca han reparado en esta, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me da mucha pena. ¿Qué promesa, Padre? Ahora la veremos. A mí me da mucha pena porque esta promesa ha salido, no ha salido de una aparición, ha salido de la boca de Dios. ¿Cuál, Padre? Venga, arranque, arranque, que los tienen vino. Vale, tranquilo, que otra vez tengo derecho a respirar, ¿no? Vale, vamos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 27. Dice Ezequiel ante el pecado de Israel. En vez de castigar al pueblo, vea lo que dice Dios. Hay tanta gente que tiene la morbosidad de hablar de castigo. Bueno, mira lo que dice Dios ante el pecado de Israel. Gordísimo, ¿eh? De idolatría. Dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Me llaman basuras, ¿eh? A las idolatrías. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Repito, os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué os parece? Esto sí es una promesa, ¿no? Bellísima. Que cambia el corazón, que cambia la vida, que cambia toda tu persona, que cambia tu mente, que cambia tu relación con los demás. cambia la relación en tu propia familia, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, del marido hacia la mujer, de la mujer hacia el marido. Cambia todo. Pero continúa Dios diciendo os daré un corazón de carne y infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis palabras. Haré es el verbo crear en Israel. Dios hizo el cielo y la tierra. Dios hizo en ti un corazón de piedra y un corazón de carne. De estos doce, uno no se dejó, persistió en su engaño. Los otros once, Dios les cambió el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Vale? El otro no porque se empecinó. ¿Eh? Pero bueno, vamos a la cotequesis con esta buena noticia. Si Jesucristo hubiera sido un líder humano y habla de esto como quien dice cargando sobre él, no asumiendo las profecías de los profetas sobre la pasión del Mesías, si hubiera sido un líder humano y ve que estos doce, mientras habla de esto, ellos hablan, ve que es el mejor y el peor, les manda a su casa con su mamá con un bofetón en la cara. Exactamente. No hay quien os aguante. No soy más tonto porque no habéis hecho curso. Pero Jesús era el hijo de Dios y sabía con quién se iba a encontrar. Con unos hijos de Israel que en este caso eran Pedro, Juan, Santiago, todos, que tenían un corazón de piedra. ¿Cómo se llama eso? Amor con mayúscula. ¿Cómo se llama cuando a ti te ha dicho Luisa, quiero que seas mi discípula? Se llama amor con mayúscula. Sí, Ismael, amor con mayúscula. María, amor con mayúscula. Felipe, amor con mayúscula. Carmen, amor con mayúscula. Antonio, uy, Antonio, mira, Antonio, a pesar de todo, te amo con mayúscula a ti también. Eso es. También. Qué maravilla. Este es nuestro Dios. Por eso tenemos que anunciarlo. Por eso tenemos que anunciarlo. Porque la gente no conoce a ese Dios. Lo tiene oculto. Detrás de 40.000 telas. O simplemente no lo conoce. Hay que anunciar este amor. Hay que anunciar este perdón. Hay que anunciar que Jesús aguantó estos doce petardos de apóstoles que escogió. Porque no había... No tenía elección. Si hubiera ido a Jerusalén a los hijos de los mejores rabinos, eran iguales. Empezando porque los rabinos eran iguales. Los sacerdotes, los escribas, todos. Cumplir con Dios, pero mi corazón no me lo toques. Es un corazón de piedra y hago lo que me da la gana con él. Perfecto. Hasta tal punto hicieron lo que me da la gana. Que porque les dio la gana, mataron al Hijo de Dios. Qué malos que eran, ¿verdad que sí? Ah, que sí. Ah, que eran malos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pues mira, nos vamos a meter en la máquina del tiempo, ¿vale? Y vamos a situarnos en Palestina. En tiempo de Jesús. ¿Eh? ¿A que ya nos gusta esto? Sí. Hubiéramos gritado, crucificaré. Igual que ellos. Así somos. Así nos encontró Jesús. Y así nos amó. Esto es para llorar. Esto es para sacar el pañuelo y llorar. Pues es así, exactamente. Jesús les dice, si no os hacéis como niños. Otra vez el verbo hacer. Decía hace que yo haré que sigáis según mis palabras, ¿no? Y ahora, hacéos como niños. ¿Cómo? Si no puedo. El evangelio de la gracia. El que te hace como niño. Hay una profecía muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. en el Antiguo Testamento, donde vemos que esta palabra se va a cumplir. El hacéos como niños se va a cumplir. Y esto es para llorar. Y os voy a decir la palabra. A ver. Es el Salmo 131. Que dice el salmista. Señor, mi corazón no es ambicioso. No está diciendo, mi corazón, cuando me conviertas, ya no será ambicioso, ¿no? Aquí la palabra dice como cumplida. ¿Qué significa eso? Que un día tú podrás decir. Y en parte, ya lo podéis decir. Sí, hablo como sacerdote y no os miento. Los que seguís el camino del evangelio, ya lo podéis decir. Ya podéis decir, Señor, mi corazón no es ambicioso. Lo fue. Y por eso tenía peleas continuamente en mi casa, con todo el mundo y en el trabajo, porque mi corazón era ambicioso y mis ojos soberbios, mirando a los demás por encima del hombro. No he tomado camino de grandeza, ¿no? ¿Cómo que no has tomado, no? Porque estás en el camino del discipulado. Has dejado el camino de las grandezas y ahora has tomado el camino del discipulado. ¿Os está gustando el Salmo? Así es Dios contigo. ¡Qué miedo le tienes! ¡Qué desánimos hay dentro de ti! ¡Deja esos desánimos! Dios te ha dado una profecía tan fuerte que los apóstoles, años después, cuando rezaban ese Salmo, llorarían. Porque ya eran, en parte, hombres sin ambiciones y sin vanidades. Ya lo eran. Su buen pastor les había llevado por el camino de la luz del Padre. Los lazos del Evangelio. Nunca me cansaré. Nunca me cansaré. Si me quedaran diez minutos de vida y me dijera, Antonio, di algo último a tanta gente que tienes en el móvil de España y de América. En diez minutos solamente diré una cosa. Ataos a los lazos del Evangelio. Ataos a los lazos del Evangelio. Ataos a los lazos del Evangelio. Porque estáis atados, no, abrazados a Dios. El que se ata al Evangelio es el lazo de amor de Dios. Te abrazas a Dios. Ánimo. Es que el Evangelio es muy duro. Claro que no es. Pero Jesucristo dice, yo haré que caminéis según mi Evangelio. Es la profecía que hemos leído antes de Ezequiel. Y además lo dijo a los apóstoles. Cuando llamó a Pedro y a Juan. Dios haré llegar a ser discípulos de pescadores de hombres. Que es lo mismo que discípulos. Porque no se concibe un discípulo que no predique el Evangelio. Anuncie el Evangelio. Diburgue el Evangelio. De mil formas. ¿Estás impedido en una silla de ruedas? Muy bien. Pero tienes un móvil, ¿no? Hala, pues empieza ya. A buscar ovejas. Envíales las catequesis. Así es. Dios no habla en vano. Todos podemos. Todos podemos. Voy a decir un punto que os va a gustar. ¿Cómo es que? Siendo estos apóstoles. Tan sinvergüenzas. Tan inmorales. Tan desconsiderados. Tan necios. 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 Esta palabra sale muchas veces en la escritura. ¿Cómo es que a pesar de eso lo retuvo? ¿Pues sabéis por qué? Porque el primer paso que dieron. En cierto modo. Ya robaron el corazón a Jesús. ¿Qué paso fue, padre? Pues que los vio Andrés y a Pedro. Les dijo. Venid conmigo. Y os haré llegar a ser pescadores de hombre. Y que dice. Al instante. Inmediatamente le siguieron. Eso ganó el corazón de Dios. Y como le siguieron inmediatamente. Jesús dijo. De acuerdo. Voy a hacer maravillas con vosotros. Inmediatamente. Eso ganó el corazón a Dios. Eso. Hizo que. Robaran el corazón a Dios. ¿Entendéis? Así fue. Y en la vocación de Mateo. Lo mismo. Dice. Subió de nuevo por la orilla del mar. Al pasar vio a Levi. Que es Mateo. Sentado. El despacho de impuesto. Dice. Sígueme. Él se levantó. Y le siguió. Ahí. Inmediatamente. Os voy a dar. Una imagen muy bonita. Ya sabéis. Las profecías de Ezequiel. La del capítulo. La del capítulo siguiente. 37. No voy a buscarla. Porque ya se nos está yendo el tiempo. Pero Jesús dice. Os haré salir de vuestros sepulcros. Mateo solamente tenía vida. Para cobrar impuestos. A ver cuánto saco hoy. A ver cuánto saco. Porque los impuestos. Los publicanos. Los recaudadores de impuestos. Si tenía que sacar 14. Lo que sacaran de más. Era para ellos. El resto era para el imperio romano. Pero ellos si tenían mano izquierda. Tenían buena labia. Persuasión. Pues podían sacar dos más. Dos denarios más. O tres denarios. Pues eso. Y estar en el sepulcro. Lo conocemos bien. Nos pasa lo mismo a veces. En tantas veces nos pasa lo mismo. Y Dios le dijo. Ven. Y Mateo se levantó del sepulcro. Y siguió a Jesús. La belleza infinita del Evangelio. ¿Qué pensáis? Que cuando hablo de la belleza infinita del Evangelio. Me estoy inventando cosas. ¿Nunca os imaginasteis esto? Pues fue así. Jesús que dijo. Os levantaré de vuestros sepulcros. Mateo que solamente vive para eso. A ver. Eso. Ya. A ver si me compro un Audi. Un BMW. Un Lamborghini. Eh. Una casita en la playa. Una sortija de diamantes. Y saber regalar mis tres novias. Eh. Bueno. Se levantó. Ya no quiso saber del sepulcro. Y le siguió. ¿Cómo no iba a ganar el corazón de Dios? Yo pienso en Jesús que diría. ¿Tres años con estos cafres? Ay Dios mío. ¿Tres años con estos cafres? Ay. Que ganas tengo de morir por ellos. Porque ahí verá lo que es el cambio del corazón. No os ríais. Ay Dios mío. La misericordia de Dios es eterna. Porque a nosotros también. Nos soporta. Esperando el cambio de corazón. Esperando que nos atemos a él. A los lazos de amor eterno. Los lazos de amor infinito. Que son su evangelio. Yo he visto tantos cambios. En tantas personas. A la luz del evangelio. Pero no fue la cosa de decir. Ahora apundo. Como los apóstoles. Decían. Voy al evangelio. Y luego. Poco a poco. Dios les ha ido moldeando. Igual que a mí. Paso a paso. No. A mí nadie me lo ha contado. Lo he visto yo. Muchas personas. Repito. Sobre todo. Donde va siempre he estado. Que es en Ecuador. Y en Madrid. Cambios. 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 Continuos. Continuos. Paso a paso. Personas que hacen cosas. Que nunca hubieran hecho. Porque el evangelio. Les cogió de llena. De lleno. Y eso es la fe. Esa es la maravilla de la fe. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora padre. Quiero atarme a Dios. Hombre. Eso es lo mejor de esta catequesis. Que más de uno. Ha dicho. Quiero atarme a Dios. Con el lazo amor del evangelio. Bueno. Pues muy bien. Que sepas que el discipulado. Es una llamada de Dios. Porque es Dios quien te va a atar a él. Si padre. Si hombre. Os leo. Si padre. Léame. Marcos. 3. 13. 14. Marcos cuenta así la lección de los doce. Subió al monte. Llamó a los que él quiso. Vinieron donde él. Y situyó doce. Para que estuvieran con él. ¿Qué tal? Para atarlos a él. Para que se abrazaran a él. Hay padres que usted sabe mucho. Ah, mami. Que sabe mucho. He leído textualmente. Lo que pasa es que tú lees con mucha prisa, hombre. ¿Eh? Como cuando lees la oración a San Panulfo. Que es muy buena para los saballones de la oreja. ¡Hala! La oración a San Panulfo. ¿Eh? 14 líneas en 13 segundos. Exactamente. Y otras oraciones más dignas. También. De cualquier forma para cumplir. Y cuando son los salvos. A esa velocidad. Es para llorar. Porque no te enteras de las catequesis que hay en cada versículo del salmo. No te enteras. Porque rezas para cumplir. Cada catequesis. Cada salvo. Hay parte de una catequesis. Hay que leerlo con amor. Deletreando. Modulando. Paladeando cada palabra. Y si es necesario. Repitiéndola. Para que vaya entrando la cascada de agua de Dios dentro de ti. Que eso es lo que hace que el corazón de piedra. Se convierta en un corazón de carne. ¿De acuerdo? Les llamó. ¿Eh? Para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. ¿Qué crees? Que cuando yo digo que hagáis esto. Hagáis lo otro. Es porque me interesa a mí personalmente. No. Es que no hay discípulos. Ni hay predicación del Evangelio. Como os he dicho antes. Aunque sea una silla de ruedas. Y cuantas más puertas se ofrezca Dios. Mejor. Padre. No me hacen caso. Oye. Que te hagan caso. No. Es secundario. Tú has obedecido a Jesús. Has dado pasos en el discipulado. ¿Eh? Exactamente. Eso no es como la bolsa. Que inviertes 40. Y te salen 80 después de tres meses. No. Esto. La cuenta la lleva Dios. Y siempre sales ganando. Aunque caiga la bolsa. Lo que tú has predicado. Queda en tu haber. Sí. Queda en tus ganancias. Lo que tú has predicado. Y sigues predicando. Te hagan caso. O no te hagan caso. Queda en tu haber. En tus ganancias. Ahí está. Aquí se ha regalado tu corazón. Pues claro que sí. Y no os miento. No os miento. Repetimos el texto. Pues sí. Instituyó a los doce. ¿Eh? Para que estuviera con él. Ataos a él con los lazos de su amor. Padre y la Eucaristía. Es un lazo de amor también. Por supuesto que sí. Pero recuerda que la Eucaristía está en el Evangelio. ¿Eh? No la inventó San Pedro. Está en el Evangelio. Y haced esto en conmemoración mía. Por lo tanto, todo. No, no separemos. Palabra de Eucaristía no separemos. Porque Jesús las juntó en el Evangelio. Jesús, la palabra del Padre, instituyó la Eucaristía. Bueno. Entonces, estuvieran con él. Y enviarnos a predicar. ¿Eh? Y después no dice nada. Si sacas un diez de fruto, un veinte, un treta o un cero. Tu ganancia está asegurada por el simple hecho de predicar. ¿Ay, Padre? ¿Qué alegría me da? Pues claro. La alegría que tengo yo. ¿Qué creéis? Que cuando yo hablo por aquí y por allá. Siempre. ¡Uy, qué bueno! La gente se ha acogido. Hay gente que le da. Le importa tres pepinos, hombre. Y a la ciudad de Catequesis, a lo mejor, en una parroquia. ¿Eh? Y el primer día que maravilla. Te dan la mano. ¡Qué contento! Y el que te da la mano ya. Coge la maleta y se va al otro punto de la ciudad por no verme. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro que pasa, hombre. Claro que pasa. Sin embargo, yo he predicado. He obedecido a Jesús. Ánimo. 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 El mundo está demasiado a oscuras. Ánimo. Hay que arrojar luz. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1, 9. Eso de quejarse mucho más y no hacer nada es un fariseísmo, digamos, barato. Juan 1, 9. 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 Juan 2, 9. Juan 1, 9. Juan 1, 9. Juan 1, 9. Juan 1, 10. Juan 2, 10. Juan 1, 9. por estar junto a Dios. Claro, es que ya no estás. La muerte no es más que un trámite. Tú ya estás junto a Dios. Y, por supuesto, sin pasar por el purgatorio. Los que sigan estos pasos, no me llaméis hereje. El purgatorio existe. Pero los que dan estos pasos, para estos que han descubierto lo que es estar junto a Dios, Dios no les va a mandar al purgatorio. Ni vamos, en absoluto. Ni siquiera de visita turística. Que no y que no. ¿De acuerdo? Vaya turismo y la purgatoria. Tanto ser tonto también. Bueno, al grano. El Salmo 73. Dios mío. Como os decía antes, tantas catequesis en cada versículo del Salmo. Empieza Dios diciendo, en este Salmo, que, en verdad, que bueno es Dios para Israel. El Señor para los de limpio corazón. Los que han sacado de su corazón todas las vanidades, todas las enemistades, los que han sabido pedir perdón, han lavado a fondo el corazón. Qué buenos Dios para los que limpian su corazón, los que saben pedir perdón. qué buenos Dios. Qué buenos Dios los que saben apiadarse de los demás. Qué buenos Dios para los limpios de corazón. tan bueno que le ven con los ojos del alma, como dice la bienaventuranza, que no me acuerdo cuál es. Bienaventurado a los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, en el cielo, ¿verdad, padre? No, aquí en la tierra ya tienes unas percepciones de Dios que nunca tuviste. Con los ojos del alma, como dice San Agustín, los limpios de corazón. Después habla de que este hombre que quiere ser así, quiere ser limpio de corazón, es tentado por el mal que hay en el mundo, ¿no? Mis pies por pocos extravían, ¿eh? Porque había la paz que tienen los limpios, qué bien se lo pasa, ¿eh? Joder, riéndose continuamente de fiesta en fiesta, de comilona en comilona. Y no sabéis el drama que viven interiormente estas personas. En el exterior nos parece que va muy bien, pero el drama interior es enorme, enorme, enorme. Pero bueno, nos queda solamente poco más de diez minutos, ¿no entro ahí? ¿Eh? Entonces, los últimos versículos del Mista son maravillosos. Este hombre que envidiaba a los perversos porque les iba bien, porque estaba en el pedestal, porque todo el mundo se sacaba el sombrero delanteo, tal, 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 tal. Dice, habla con Dios del versículo veintiuno en adelante, cuando mi corazón se exacerbaba, diciendo que a mí se lo pasa a esa gente, yo tan mal, cuando se torturaba mi conciencia, necio de mí, no comprendía. Yo era una bestia ante ti. Este hombre se insulta a sí mismo. ¡Vaya salto que dio! Dios mío, Dios mío, a mí que estoy siempre contigo, ¿eh? Ese es el evangelio del texto de hoy, ¿eh? Háteme a ti, Señor, con el evangelio. ¿Qué profecía para los que viven en el evangelio? Escuchad bien. Para los que quieren atarse al evangelio, el lazo de amor que tienes de parte de Dios, y el evangelio implica la eucaristía, recordaos, dice, pero a mí que estoy siempre contigo, claro, ¿por qué? Porque tienes la palabra del corazón, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre amará, vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23, a mí que estoy siempre contigo, qué maravillana, tú me guiarás con tu palabra, me llevarás tras la gloria, la gloria que me quitan los hombres por ser creyente, por ser discípulo tuyo, por tener el evangelio en la boca y en el corazón, tú me la preservas y es eterna. No está a... ¿cómo se llama? Ante el peligro de la carcoma ni de la polilla ni siquiera de la muerte. Está en las manos de Dios preservada. Lo demás todo muere. Y tú con ello. El hombre. Dice, ¿qué hay para mí en el cielo estando contigo ya? No hay un gusto en la tierra. Tú, desde el cielo, más transformado hasta mis gustos. Mi carne y mi corazón se consumen. Roca de mi corazón, que el hombre más bonito. Inventamos letanías sacadas de no sé dónde y esta letanía roca de mi corazón. ¿Os imagináis esta letanía a la Virgen María? No, no está, no la busquéis. Pero esta letanía María diciendo roca de mi corazón. Las mayores letanías las tenemos en la Escritura. Infinitamente bellas. Roca de mi corazón. Y lo bueno que es que tú lo puedes decir también. Roca de mi corazón. Bueno, leo el final. Para mí, mi bien es estar junto a Dios. Voy al último versículo. Para mí, mi bien es estar junto a Dios. Ay, padre, voy a comprar unas alas para volar junto a Dios. De acuerdo. Cómprate unas alas de plástico, salta del quinto piso, vas a ver qué bien. Con Dios no sé si te encontrarás pero con el zomento y te vas a partir todo con eso seguro que sí. Cuando estás con el Evangelio estás junto a Dios. Cuando a media tarde en tu casa cansado del trabajo te relajas un poco, te duchas y dices es mi tiempo de estar junto a Dios. y tienes un salvo, un texto del Evangelio. Eso, eso indica primero que estás junto a Dios. Si no, no lo harías. Y segundo, que Dios está junto a ti y que este estar junto a Dios es cada vez más íntimo. he dicho a la tarde pero bueno, cada uno tiene sus tiempos, depende de su circunstancia, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Para mí lo bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor, me pasa mil cosas pero estoy a tu sombra, a la sombra de tus alas. Tú eres mi refugio, tú eres mi cobijo, me pasa mil cosas hasta en la salud. Hay gente que no me entiende, gente que me critica, gente que me ha interpretado mal. Estoy en tu refugio y eso no termina nunca, eso está ahí para siempre. Pues así es. He puesto mi cobijo en el Señor. Dios es tu cobijo pero eres tú el que lo tienes que escoger. Padre, ¿no sabe que los salvos era tan bonito? Pues que esperes, hijo mío. lo que te quede de vida, aunque sean 120 años, vete a los salmos porque son infinitos en catequesis. La de catequesis que podría salir de este salmo. Os he dado un punto detrás de otro. Cada punto podía ser de media hora. Todo esto que Dios nos ha dado. No vayáis detrás de oraciones inventadas por los hombres. Pues que sí, idos. Pero creo que os saquéis muchas cosas. De aquí sí, sacáis mil catequesis. Ponedos a las manos del Señor, pedidle que os enseñe él, porque no hay otro maestro más que él. Pedídselo. ¿De acuerdo? Semana pasada os mandé, ¿no? A muchos de los que me oís, una catequesis titulada Partiendo la palabra. Una forma de decir cómo partir la palabra. ¿De acuerdo? Algunos me han escrito, diciendo, Padre, gracias, gracias. Yo no os voy a enseñar a partir la palabra, pero si os doy unas pistas y vosotros seréis enseñados por Jesús a partir de la palabra. Vosotros seréis enseñados. Y esto lo he visto yo en muchísima gente. Por lo tanto, no os estoy mintiendo. Y entre esa muchísima gente que he visto, he visto gente de una cierta cultura y he visto, concretamente en Ecuador, semi-analfabetos. que Dios les enseñó a partir de la palabra. No, no les manda hacer cursos bíblicos, que los podéis hacer, pero yo no les mandé. Dios tiene su maestría. Él es el maestro. A nadie llaméis maestro. Él os enseñará a partir de la palabra. El tiempo que nos queda, vamos a hablar de Marta y María. Vamos a ver si hay suerte. Y no me enrollo y puedo decir Jesús entró en casa de esto, de Marta y María. Y dice María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. ¿Queréis una definición de la oración? Sí. ¿Queréis ser instruidos en la oración? ¿Queréis? Sí, padre, quiero, quiero. ¿Quieres aprender a partir de la palabra? ¿De verdad que quieres? Sí, padre, quiero, quiero. Bueno, pues mira, aparta el tomo de 500 páginas de decir cómo orar. ¡Apártalo! Hay padres desde San Pepito Juanito. Fue muy bueno en su tiempo. ¡Apártalo! Porque el gran libro de la oración viene encabezado por ese texto de hoy. El gran libro de la oración es la Escritura. Pero esto, de por sí ya, son una, dos, tres y muchas lecciones del mismo Jesús. María a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Sentada, inclinada, que significa en disposición de obedecer lo que estaba escuchando. Sentada, significa con el oído inclinado a la palabra que Jesús le daba. Quedó tan absorta María de ese encuentro de lo que Jesús le estaba diciendo que le pasó exactamente lo mismo que a Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración de Jesús. se quedaron fuera del tiempo y del espacio y dijeron vamos a hacer aquí tres tiendas y va a ir a la tienda del pueblo a comprar la tienda y montarla. No sabía lo que decía. Estaba fuera del tiempo y del espacio transfigurada. Le pasó a María. Esto es la oración. Ay, padre, ¿cómo me gustaría? Pues estás a tiempo. Escucha esta catequésis una, dos, tres veces y tendrás cuenta que sí, que estás a tiempo. Inclinada, con deseo de obedecer, ¿te gustara o no te gustara? ¿Eh? Escuchaba la palabra. No es que no quisiera ayudar a Marta. Es que estaba fuera del tiempo y del espacio. ¿Cuál fue el problema de Marta? Que no entendió que ese día se podía comer dos horas más tarde y no pasaba nada porque su alma estaba para ser alimentada por Jesús. Y cuando protestó, ¿qué le dijo Jesús? Marta, Marta, una cosa es necesaria. Al decir Marta y Marta, como dice los judíos, expresó un infinito cariño por esta mujer que después aprendió, evidentemente, a escuchar la palabra. De hecho, está en santoral. ¿Y qué dice? Jesús, ¿cómo termina este evangelio? María ha escogido la parte buena y no se la quitarán. La parte buena que has escogido y aunque se enciendan todos los poderes desatadas contra la iglesia, no hundirán a la iglesia. Esto vale por ti. Aunque toda arrebeta contra ti, no podrán contigo. no se te quitará la elección que has hecho. Nadie, ni todos los demonios juntos, ni todas las enfermedades juntas, ni todos los disgustos juntos, ni todas las precariedades juntas. No prevalecerán contra la elección. ¿Por qué? Porque has escogido la parte buena y al escoger la parte buena diste cumplimiento al salvo anterior. Para mí lo bueno es estar junto al Señor. ¿Os estáis dando cuenta como todo se ha entrelazado? Os acabo de partir la palabra en nombre de Dios, no en mi nombre. Para mí lo bueno es estar junto a Dios y damos un salto a Marta y María. María escogió lo bueno, estar junto a mí. Preciosa la catequesis, ¿verdad que sí? Pues bendecid a Dios porque yo como hombre soy incapaz de dar esta catequesis. Dios me ha utilizado el mejor sentido de la palabra. Amén.